Escuchando a mis mayores, mil historias me han contado. Y ninguna se asemeja a la de los negros africanos. Los sacaron de sus tierras a exhibirlos en el mercado y después que los compraron, los arrastraron por el fango. Le quitaron su pureza, su alegría y su dulzor. Y como negros que eran, a nadie le importó. Aturdidos por el trabajo y la mirada pertinaz del esclavista que decía por hereje morirás, por mañoso, perezoso y también por incapaz. En la hoguera los quemaban, así contaba papá. Y nunca hubo esperanza, ni siquiera de soñar. Muchos siglos han pasado, muchas décadas y años. Hoy aquí les preguntamos, ¿qué delito cometimos o qué hemos robado? Al Papa y la religión y a lo que se llama autoridad en Colombia, mi nación, que se nos deje morir, ya sea de hambre o de dolor, pero que no se masacre más a esta inerme población, para que la luz brille por siempre y la cobijen con amor. Y la cobijen con amor.